Yo no tengo candidatos ni candidatas y los compañeros que estamos trabajando en esa mesa política que venía funcionando y que se han ido adicionando muchos compañeros y que esperamos que este equipo está ahí presente la única responsabilidad que tiene es juntos estar diseñando la estrategia de campaña. Ahí no vamos a definir candidaturas, absolutamente. Eso es algo que se daba antes, porque es hacer en las mesas políticas donde se distribuirán todas las candidaturas, distritos, municipios, canogías, cotas, etcétera, etcétera. Esta mesa no tiene esa función. Las candidaturas las define la gente en los municipios. Por eso los que tienen aspiraciones trabajen y trabajen mucho para que tengan presencia y finalmente el resultado de la medición sea que ustedes, hombres o mujeres, son las candidatas o los candidatos. Yo no voy a definir candidaturas. Quienes digan, quienes anden festejando que ya son candidatos están equivocados. O no sé por qué lo digan. Tampoco hagan de responsable a mí o no me pueda ser responsable de lo que digan todos en Michoacán. Porque hay muchos que andan diciendo en mi nombre cosas que no son reales. Absolutamente son reales. Absolutamente son reales. Por eso no son reales. No son reales. Él tendrá que participar junto contigo en un proceso. Si tú ganas, tú eres el candidato y todos te vamos a apoyar. ¿Sí? No es real. No son candidatos. Ellos tienen aspiración. Son parte del equipo, no lo puedo negar, porque en la política se hacen equipos. Pero yo no voy a favorecerlo a él. Si él no es capaz de construir el consenso o la voluntad de la gente no lo beneficia, no va a ser candidato. Absolutamente va a ser candidato. Y muchos tienen esta aspiración. Yo he luchado toda mi vida por principios democráticos. En el PRD lo hice como consejero estatal y como consejero nacional. Acá lo sigo haciendo, compañeras y compañeros. Acá lo sigo haciendo. Y mi designación como coordinador estatal no fue un asunto mío. Yo no compré nada. No tengo dinero para comprar. No compro nada. Yo no compro voluntades. Nunca lo he hecho. Y aquí hay compañeros que conmigo han andado. Y saben bien lo que les estoy diciendo. Nunca hemos comprado nada ni vamos a comprar. Ni estaba negociación, nada. Hay compañeros que públicamente me pidieron candidaturas. No son mías. Son de la gente. O me pidieron espacios en el gobierno. Absolutamente voy a negociar nada. La gente tiene que ganarse los puestos. Y la gente que trabaje, porque yo las voy a estar viendo, esa gente va a tener derecho y mérito para estar en el gobierno. No antes de. Y no prejuzguen, compañeras y compañeros, antes de tiempo. No prejuzguen. Vamos a darnos oportunidad de caminar juntos. Eso es lo que yo vengo a plantearles hoy. Caminemos juntos.